Hoy vengo a hablaros de Big2Me. Big2Me es el mayor exchange de cripto español. Opera en más de 100 países y es el primer exchange que ofrece una suite tan completa. Mirando un poco por encima, además de comprar, vender e intercambiar, tienen su propia tarjeta Visa, pasarelas de pago con criptomonedas para tu negocio, además de la posibilidad de comprar inmuebles con criptomonedas. Cuenta con la Big2Me Academy, una plataforma donde podrás aprender sobre el mundo cripto con cursos, vídeos y tutoriales. Entre su equipo se encuentra el ex CEO de Coinbase. Big2Me Earn es el nuevo servicio de staking con el que podrás ganar recompensas por tus criptos. ¿Qué posibilidad de no dar esta herramienta? Los holders tendrán condiciones únicas y especiales nunca vistas antes con una API de hasta el 300%. Big2Me no tiene fees de transacción, solo estará disponible en la app de móvil inicialmente, retira cuando quieras sin bloqueos temporales. Big2Me Earn es el mejor servicio de staking para generar recompensas. Si haces staking en Big2Me o si recibes recompensas en Big2Me, conseguirás recompensas diarias. Si decides recibir las recompensas en Big2Me, conseguirás un 2% extra de bonificación en tus recompensas aunque no tengas tier. Os dejo en pantalla una tabla donde podréis ver las recompensas acordes al tier. Si la vida sube, Big2Me Earn. Tres horas habré dormido. Tres horas pelada. No he dormido. Si me han despertado porque me estaban raideando. Pero... Me han raideado un stalker o un cheto. Así que... Yo tiro más por cheto. Tenemos la casa full terminada. Ayer había un pavo que de locos lo listo que era. Le intentemos raidear y cuando le entrabas por un sitio, te cerraba el otro, etcétera. Vamos, que te la iba liando, ¿no? Al final le raideamos. Tenía una casa que eran como tres hornos en fila y esa era su casa. Le raideamos y... Y no tenía mucha cosa, pero bueno, estaba el World Bank 3 y todo eso. Entonces ya pensamos, coño, por lo mejor no tiene mucho más porque si escondes el loot, te escondes la tier 3. No la vas a dejar ahí en una mierda casa de horno. Pues bueno. Me he ido a descansar como... Iba a descansar cuatro horitas. Pero en tres horas me han llamado, que me estaban raideándome con esto. Y el pavo me había petado. La casa era una multi tc de dos tc externos, ¿no? Aparte de los dos antigriffeos. Cuatro tc, pero solo dos eran antigriffeos. O sea, eran multi tc. Me ha petado los dos multi tc de chapa y me ha entrado al núcleo directamente, en vez de entrar por la pared. Me ha entrado por un medio suelo para luego bajar para abajo. O sea, muy listo. Me meto, entro por un sitio. En cuanto salgo de ahí y vuelvo a entrar, el pavo ya me grifea ese sitio. Entro por otro sitio, me lo grifea también. No podía pasar porque había... Uy, hay un cuerpo con cosas. No podía pasar porque había un medio suelo, ¿no? Tenía que quitar una puerta de chapa que yo tenía. Quito la puerta de chapa, me salgo para afuera para matar a uno. Cuando me doy la vuelta para entrar de nuevo, ya me había puesto la puerta. Increíble. Increíble el pavo, tío. Un chetamen, pero... Pero de cuidado, gente. De cuidado el cheto. Ah, y me he tenido que ir a otro server, pues... Pues para seguir la especial, ha empezado de cero. Pero increíble, increíble nota. Hostia, ya ves dónde me voy del tir y colque. En la nieve sale la... En la... Trinjar, sale la caja. Pa' allá vamos, ¿no? Al pavo y ve. Aquí no tenemos ninguno BP en tu mundo. Sí, tengo la jeringa, el semi, la Python... Sí, aquí, sí, sí, sí. Aquí tenemos BP. Por eso no me veía uno sin BP, tío. ¿Qué vamos a hacer? En la gasolinera vamos a vivir, bro. Aquí en estas tres rats, ¿sabes? Nos sacamos tarjeta y todo, ¿no? Colque. Deja de decir, Pepo, que me da envidia. Claro tendría que estar yo tirando a Pepo. Sí, sí, tenemos BP en este server también. Por eso no hemos venido aquí, gente. Porque por lo menos tenemos BP. Poca BP, pero... La suficiente. Semi-explosiva. No necesitamos más. Voy a la tierta, a ver si pillamos alguna. Ahora a ver si una tiendecilla y compramos una tierta o algo. Aunque sea por azufre. Lo malo que la ruina está en la otra punta. Es igual. Grobo, loco, grobo. Lo quedamos. No quedamos la base del roleplayer. No, 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 esto no me gusta. No, 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 no. No, wey. No. No, 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 es dos por dos, pero la vieja es pequeña ¿Tiene el armario? Te lo tienes ahí Ah, vale No, no, es la pipi Si es la pipi, no sé Todos los wipeas de la pipi me parece Apaga a nadie, quítate de ahí, anda, más cachapa Este niño, chavales, este niño No, ¿tú qué has dicho? No, que tiene la BP del pico, pues pico Desde piedra Da igual, bueno, ¿eh? El Lengren la quiere también También funciona Es otra puerta de chapa Un par de cajas de estas Para mí la vida No tiene sentido Si te vas Me muero de frío Vámonos, compañero Hay que llegar con vida al supermárquez Reciclar un pantalón y hacernos ropa ¿Qué te parece? Me acabas de botar ¿Sí? ¿Dónde? Oye, dame una lanzada de esas, compañero Hay una torre al frente del supermárquez No sé ni campiendo ¿Qué dices? Tenemos a uno a la derecha picando No sé, va a dar full telilla Se ha mirado No me jodas que en la torre esta Con cuatro ventanas El puto dios que campea ¿Por qué? Sí Madre mía Pacimiento Nos van a reír a nosotros Pacimiento Nunca entenderé La peña que hace En las casas estas Pa' eso Pa' estar en el techo, loco Uy, acaban de salir Todas las casas en mi cara ¿Te está conectado en la torre? Sí, a mí ¿Cómo trabajamos, chavales? Ya tenemos la tier 1 Más rápido Imposible Y digo yo ¿No prefieres Murir King? Me dice Uf, qué pereza Me cago en tu puto Dios, Dios ¿Estás un idiota, hermano? F*** Pues te ha tocado roja, ¿no? F*** 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 Come, come, come Mi frame es going to kill you Come, come, come Come, b***h La gráfica y me va a juego de GPT No, no, a mí me iba a 10, eh No, me has entrado al server En la zona de abajo En K23 A mí se me petó Porque están tirando No puedo articular A mí se me petó Porque están tirando Por artificiales Al lado de donde fauní Claro, en K23, ¿a que sí? Sí, ahí lo hice de discoteca también Claro Es que La gente también es que parece Oh, my God You pro player, my friend He gonna kill me I f*** you, mom Si ahí es donde ha aparecido Yo tenía 10 pesos Take him, bro Thank you Kill him, bro Tease him, bro Tease him like you teased you Yeah 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 It's my guy, bro Thank you, my friend I love you I know, bro I know, bro No problem See you He triunfado, lo Estoy tirando de jeringa He triunfado Me han ayudado a vengarme Me han ayudado a vengarme Madre mía No me mates I'm naked Man I'm naked What the fuck I use half a rock You want my rock? It's my rock Me cago Me cago en tus muertos Pisoteado Joder, macho Ya no llego a mi puto cuerpo Que le den a mi cuerpo Si es que no hay manera De levantarse, tío No hay manera, bro No hay manera Porque para entrar La train yard Necesita Necesita ropa Va al supermercado Y está looteado Pilla cuatro compos Te viene un tío Si te mata con ballesta Es trimina roca Arco Tía, mucha ropa, bro Mucha Mucha ropa Gracias, señor Gracias, señor Dime que tiene tela Mucha, mucha ropa Ballesta, cosa Me vale también Vístete todo Me vale esto también ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Me voy corriendo Ay, cuánta ropa Qué felicidad Por fin Por fin Tengo cosas Por fin tengo cosas No creo que a dormir Dormir Pues todavía queda para dormir Me he echado la sista Oh 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 Levanta el wifi, loco Me voy a cenar Ahora vengo, gente Bueno Ya está He levantado el wifi Vete pa' casa del tiro Sí, espérate Cuando recicle Me voy a hacer balas No Le tire a guardar Me voy a hacer balas Las balas las tengo ya prendidas Yo también Yo llevo Yo llevo dos cuerpos Ahora vengo Menuda suerte, dice Llevo todo el puto santo wifi Muriendo con 300 200 de scrap Todo el rato Y me cuesta una tonso Reventar Y tengo suerte Claro que sí, Frank Claro que sí Una suerte Vamos, no estoy que no me lo creo Qué alegría Qué alboroto Uno picando aquí madera Es probable que me mate Vale, estoy muerto No Me ha visto F todo Adiós, Tommy Adiós, Tommy Es que concierto va a ficar, loco Me da igual Mientras sean pañales Para niños y biberones Me quedo Pero de gran Y ya está Bro, es increíble ¿Han disparado ya? Sí, sí Vienen para acá, sí Qué malos son Qué malos son Ay, 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 ay Bad Bad You are bad 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 Qué malo es Por mi madre Madre mía Qué paz Me estoy pegando, loco Tú, tú corre Tú corre Que yo estoy aquí Distrayéndote ¿Pero van a por ti o no? Sí, sí Está aquí el tío Oh, lo tierdo Que salió con lo tierdo Quita, quita, quita Que me mare la Que me salió con lo tierdo Uy, uy, uy ¿Te imaginas que la pierdo? ¿Este quién es? Es Germán Pues yo Pues yo Pues yo voy a pegar Un hachazo en la cabeza Funcionando, compañero Funcionando Tiramos aquí Tengo patela, eh Paga la radio Funcionando Sí, vamos a retirar Así nos quitamos cosas Tengo lona El medio Ahora sí, eh Aquí en el puerto Oye, el puerto ¿Qué? Haciendo parkour Eso que no se me da a mí Bien hacer Es que no me fío, tío Nos ven desde la casa Yo no voy a subir Por eso No te da tiempo, eh Bucillo No te da tiempo, eh Irte con el buzo, compañero Te han muerto Compañero Muy fresco Muy fresco, amigo mío Muy fresco Ahora vuelvo, ahora vuelvo Ahora vuelvo Chavales, tenéis que venir al puerto Vení, vení Tengo un tío aquí delante ¿Dónde? Casi se iba con el buzo El colega Pero se ha muerto de sangrado Espera, que reciclo la lona Aunque sea Para tener Conaca, ¿eh? Sí Me han matado con acá Que tengo 100 de tela, tío Qué mala suerte, tío Hace una hora vení, bro Me cubrí de lejos Y tengo info Dame dos minutos Y espaguneo afuera Y luego Mamá, tú no sabes El palo que no han pegado, loco Ey, ¿qué estás haciendo? Vamos a campar en estas bichas Ven, ven, ven Ven ¡Shh! 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 ¡Opera, bichas! Está venido de nuestro... ¿Qué? Está venido de un domo ¿Qué arma tenía de esta casa? Dome No sé, pero lleva arco Está detejao, ¿eh? Sí, sí Dime si se tira bien a por mí ¿Un domo? No le veo Ey, let's try A balón Está arriba la montaña Casi mató, casi mató a lanzazos a la chifra Yes, try Tiro flecha Le pillo en el agua, casi lo mató Mocha ¡Oh, lor! ¡Lor! ¡What the fuck! No, 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 no ¡YES! 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 ¿Qué es el codo? 4, 4, 4 ¿Se atras por arriba o por abajo? Tío, y el puto revo, tío ¡Eh! ¡No abráis la casa! ¡No abráis la casa! ¡Le voy! ¡Hay un tío dentro! ¡Oh! ¡My friend is coming! ¡What the fuck! ¡My friend is coming! Sí, sí, matame, que te crees que te la va a quedar No tengo saco dentro, ¿eh? ¡No abráis la casa! ¡Tenéis un tío con escopeta! ¡No lo repito más, ¿eh? ¿Tenéis saco dentro alguno? ¡No, pero estoy en Arnia! ¡Que me vea ahí con Starmark! ¿Qué quieres que vaya? ¡Yo esto no lo tengo en la... ¡No lo veo teatro! ¡Le vete al pavo! ¡Le digo, vamos a adivinar code! ¡Pruebo dos codes falsos! ¡Puedo ver correcto y flipa! ¡Se muere! ¡No! ¡No! ¡Flipando el pavo! ¡Lo cerra dentro! ¡Madre mía! Ha venido el colega de la casa corriendo para acá Me dice, ¿cuál es el code? ¡Digo, sí, sí! ¡Sí, pero está un poco cerca de los ojos de allí! ¡Estáis listos! ¡Mira, tira! ¡Qué va, tío! ¡Pero está ahí delante! ¡Hello! ¡Aquí ni nadie! ¡Hello! ¡Ay, open! ¡Three! ¡Hello! ¡Three! ¡Chu! ¿Estáis apuntando? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¡Abajo derecha! ¡Abajo derecha! ¡Ya verás cómo os mata! ¡Cuando digas! ¿Abajo derecha? ¿Pero estáis dos o uno? Todavía no habrá. Todavía no habrá, que yo estoy yo. ¿Uno? ¡Uno! ¡Uno! ¡Espérate que estáis dos, claro! ¡Una, dos! ¡Para, para que no juego de spawn! ¿Pero de dónde están? ¿En cuál puerta están? ¿En la de chapa o en la de piedra? ¿O en la de madera, digo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está el toro ahí? ¿Se ha muerto solo? ¿Se ha matado solo, de verdad? Muy bien, Thor, muy bien. ¡Hostia puta, tío! ¿Cómo se va a matar solo? Voy a llorar. Voy a llorar, os lo juro que lloro. ¿Cómo se ha matado? ¿Para matarlo? ¿Qué pasa matando? ¿Qué le pego una pedra? ¡Se ha caído! ¡Le lanzó a la piedra! ¡Se ha caído! ¡Tanta emoción para eso! ¡Madre mía! ¡Vaya día de tiempo! ¡Eso llevamos! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!